Hola amigos, la fuerza de la luna nueva nos invita a expresar nuestros sentimientos, pero a la vez a ser más extrovertidos. Nos lleva a luchar por nuestros ideales y ello nos va a repercutir de forma positiva a nivel de nuestro trabajo. Nos vamos a sentir creativos y con un gran potencial interior. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, el tránsito de Marte y Saturno por tu signo en estos días te abre ante innumerables situaciones de diferente carácter. Se puede decir que será una semana donde deberéis enfrentaros a grandes retos, pero también desafíos que os afectarán sobre todo a nivel laboral. Os notaréis cargados de una fuerte energía y ello os va a ayudar a sentiros con una gran fuerza, sobre todo para enfrentaros a la gran carga de trabajo que se os avecina. El tránsito de Saturno por vuestra casa décima os va a ayudar a que pongáis toda vuestra atención y marquéis la forma de lo que deseáis conseguir a nivel de vuestras aspiraciones, pero sobre todo a nivel de la profesión. Buen momento para los ascensos, nuevos contratos laborales, donde tendréis que ser más prudentes será a nivel sentimental, pues Marte os cambia y endurece un poquito vuestro carácter. Esta carga un tanto agresiva puede perjudicaros en las relaciones, con lo cual intenta ser condescendiente, sobre todo con la pareja, y así vas a evitar males mayores. En cambio, a nivel de salud vas a estar mejor que nunca, pero es así, realiza ejercicio con moderación. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que vas a recibir de Venus en estos días desde cáncer te harán sentir con cierta melancolía. Buscarás un poco la soledad, aunque por otro lado los fuertes aspectos que vas a recibir de Marte te llevarán a centrarte ante los nuevos retos que te has propuesto alcanzar. Muchos de ellos tienen que ver con el trabajo. Se avecinan cambios muy positivos. Si tienes negocio, pensarás en aumentarlo. Entráis en un ciclo que resultará vital para vosotros. Os va a ayudar a mejorar en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Además, os vais a notar creativos y mentalmente más abiertos. Ellos sí vais a tener las ideas más claras y ser más rápidos a la hora de tomar decisiones. Esos cambios que se avecinan también tendrán que ver con las relaciones. Traerá nuevas amistades a vuestra vida. En el amor, un momento muy importante para aquellos que os encontréis son los, pues vuestros sueños se harán realidad. En salud, cuidado con los excesos al realizar algún ejercicio físico. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que recibís en estos días de Venus van a sacar de vuestro interior la parte más romántica de vosotros, pero a la vez os va a ayudar a mostraros más sociables, sobre todo con ganas de tener reuniones con amigos. Será en el momento en que debéis solucionar muchos temas que tenéis pendientes del pasado, sobre todo con personas de vuestro entorno. Será el momento de sopesar qué tipo de relación deseas con ellas y cómo las deseas integrar en tu vida. Por otro lado, Saturno, en la Casa del Dinero, te llevará a marcarte unas metas para aquello que es lo que deseáis conseguir a nivel personal, o tanto como laboral. En muchos casos será el momento en el que deberéis poner en orden algún tema relacionado con herencias o el reparto de alguna de ellas para que sea la parte más lo que mejor os venga. Procurar ser claros y concisos, sobre todo a la hora de llevarlo a cabo, para no tener ningún disgusto en un futuro próximo. A nivel sentimental, tu pareja va a exigir un poquito de dedicación, sobre todo mimos. En salud, un poco de ejercicio físico os vendría muy bien. Cáncer, 23 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito del Sol por vuestros signos convierte en el signo estrella por excelencia. Recuerda que debéis aprovechar al máximo este tránsito para sacar adelante todo aquello que tienes pendiente. A la vez Mercurio se encuentra muy activado por el tránsito del Sol. Serán unos días en los que debéis dedicar a sacar adelante todos aquellos temas relacionados con el trabajo que te interesan. Se producirán grandes acuerdos que te llevarán a sentirte más seguro, sobre todo a nivel laboral. Si estás iniciando un negocio o realizando cambios en el que ya tienes, vais a salir muy fortalecidos de la situación. A nivel sentimental será un momento muy importante para llevar a cabo esas reuniones o bien intentar aumentar vuestro círculo de amistades. A nivel sentimental, estos días van a resultar muy importantes para aquellas personas que se encuentren sin pareja, porque ello va a ser por poco tiempo, pues se mostrarán irresistibles y el amor los llegará. Esa luz mejora en general de todas esas pequeñas dolencias que tenéis. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entras en unos días donde el Sol se está acercando a tu signo. Esto resulta un momento muy importante para todos los que habéis nacido bajo el signo de Leo. Además, contáis con el tránsito de Venus, que os llevará a tener más seguridad y será el momento en el que debéis de centrar toda vuestra energía en el trabajo. Se inician cambios muy importantes en este nivel. Además, contáis con el fuerte influjo que recibes de Mercurio. Tu poder de comunicación crece. Sentirás como las ideas fluyen con más rapidez de tu cabeza, tanto si estás inmerso en nuevos proyectos como si estás iniciando una nueva etapa laboral, un nuevo contrato. Pero todos van a estar encantados contigo. Además, veréis como a nivel económico notáis como por fin vuestra economía comienza a recuperarse en el amor. Desaparecen todos los obstáculos que existían entre tu pareja y tú. Al fin, la armonía reina entre vosotros. Estos días serán muy buenos para iniciar un viaje o descansar en algún lugar alejado del bullicio. Mejoras a nivel económico. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, no Virgo, se avecinan cambios muy importantes para vosotros. Muchos de ellos referentes a vuestra economía. Llegaréis a acuerdos muy ventajosos. Como sois unas personas que imponéis la responsabilidad por encima de todo, ellos van a beneficiar sobre todo a nivel laboral. Por fin, todo lo que entorpecía vuestro camino va desapareciendo poco a poco. En el trabajo debes intentar pensar cómo lo vas a realizar y creer sobre todo en lo que vas a hacer. Sobre todo en tus posibilidades y actuar sobre hechos concretos. Saturno desde tu casa quinta te protege y te ayuda a sopesar los pros y los contras. Aunque muchos de ellos solamente estén en tu imaginación, pero piensa en ellos como si ya existieran, pues de todo lo que desees en estos días se va a hacer realidad. En el amor, en cambio, como Venus desde cáncer te envía unos influjos muy positivos, te harán sentir mejor con tu pareja y con los tuyos. Viajes que realizarás en un pronto serán muy positivos para tu vida futura. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entras en una semana donde todo lo relacionado con tu trabajo toma mucha importancia para ti. Los buenos aspectos que te envía Marte te ayudarán a sacar esa fuerza interior que tienes para llevar a cabo esos grandes cambios que deseas dar. Los aspectos que recibes de Mercurio en estos días van a crear una armonía especial a nivel de las relaciones, aunque de ser muy objetivo y no dejar de engatusar por palabras que solo son eso, palabras, y carecen de contenido. A nivel laboral llegarán nuevas oportunidades que para muchos pueden tener que ver con nuevos contratos. Para otros os sentiréis más centrados en el que ya tenéis y van a reconocer todo el esfuerzo realizado. Como Marte os está cargando una fuerte energía, nadie va a poder con vosotros. Eso sí, como vais a estar imperables, debéis cuidaros un poquito, sobre todo a nivel físico, pues podríais sufrir algún pequeño percance y sobre todo resentirse vuestras articulaciones. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, entras en un momento muy importante de tu vida. Te estás preparando para iniciar grandes cambios, aunque muchos de ellos te exigirán estudiarlos y centrarte mucho en ellos, sobre todo antes de llevarlos a cabo, pero estos te van a resultar muy favorables y positivos para tu vida futura. Alguno de ellos puede tener que ver con un ascenso o nuevas oportunidades para un cambio más positivo en el trabajo. Esto también lo vais a notar a nivel de la economía. Por fin no tendréis esas luchas y el dinero llega a vosotros y que os estaban trayendo un poco de cabeza. En el amor notaréis el apoyo incondicional de vuestra pareja y ello os va a llenar de vitalidad y os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos. Eso sí, debéis ir cautos a la hora de comentar sobre vuestra intimidad, pues podrían surgir ciertas envidas a vuestro alrededor. Una salida o simplemente unas horas de descanso, os van a venir muy bien. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entras en una semana muy importante para vosotros que os va a traer nuevas ideas. Estaréis creativos y ello os va a llevar a realizar fuertes cambios o giros muy importante, sobre todo a la hora de interactuar con la gente. Serán unos días en los que debéis concretar proyectos. Además, os va a ayudar a sentiros más fuertes y con ganas de realizar cambios en otros ámbitos de vuestra vida, tanto si tiene que ver con vuestro trabajo, nuevas oportunidades o nuevos proyectos que vais a sacar a la luz os traerán éxito en triunfo. En cambio, en el amor pueden surgir pequeñas desavenencias con la pareja, en algunos casos llegando a la ruptura. Para otros, en cambio, serán unos momentos en que el entendimiento con ella os va a venir muy bien para conoceros mejor e iniciar una etapa de consolidación de la relación. En salud, quizás necesitéis descansar un poco, sobre todo para ayudar a los que te rodean, familia, amigos, porque te van a agotar un poco en estos días, porque muchos de ellos van a necesitar tu ayuda para que le resuelvas sus problemas. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, en estos días los fuertes aspectos que vais a recibir de Urano y Plutón os van a llevar a actuar con mucha premura y os puede causar ciertos desajustes en todo lo relacionado con el trabajo. Intenta meditar lo que deseas llevar a cabo para no llevaros sorpresas desagradables. Por otro lado, una cuadratura de Marte os hará sentir irritables, produciendo cierta desazón dentro de vosotros y os puede perjudicar a nivel de las relaciones con los demás. En cambio, a nivel laboral, Mercurio, en tu casa sexta, que corresponde al trabajo, te va a ayudar a nuevos proyectos y todas aquellas iniciativas que tomes en estos días van a lograr el equilibrio que tanto deseas para tu trabajo. Momento en que aparecerán nuevas oportunidades y ello te va a llevar al éxito y al triunfo. Todo ello hará que intentes dar un cambio a tu vida más íntima para sentirte más a gusto contigo mismo. A nivel sentimental, la familia va a resultar tu centro de atención. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Buen Acuario, los buenos flujos que estás recibiendo de Mercurio, Marte y Saturno, te ayudará en estos días para organizar y conseguir que tu trabajo se vea beneficiado. Nuevas ideas que pondrás en marcha te ayudarán a ser más competitivo. Surgirán nuevas oportunidades que en muchos casos tendrán que ver con un cambio de trabajo o un ascenso en el que ya tenéis. A nivel de pareja y familia, también intentarás que las relaciones se vuelvan más cordiales. Esas desavenencias van a desaparecer, aunque para ello tengas que ser tú el que des el primer paso. En salud, tu zona más dedicada va a ser la dentadura y sobre todo la garganta. En el amor te vas a mostrar seductor o seductora. Estarás irresistibles ante los ojos de los demás, pero con los pies en la tierra, pues esta situación a la larga te puede acarrear problemas o celos de los que te rodean. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos símbolos que recibes de mercurio desde cáncer te ayudarán sobre todo a mostrarte más creativo y sentirás la necesidad de reforzar y reorganizar tu agenda de trabajo. Además, te vas a mostrar más vital y con ganas de dar cambios a tu vida. Lo más importante resultará a nivel laboral. Todo va a resultar muy positivo a tu alrededor y ello te va a llevar a triunfar en todo lo que emprendas en estos días. Como te vas a sentir bien contigo mismo, esa energía la van a notar los que te rodean, aumentando el buen entendimiento y atrayendo la tranquilidad a tu alrededor. En cambio, donde pueden surgir ciertas dificultades será a nivel de la pareja, pues necesitas que la armonía reine entre vosotros, pero a veces tenéis pequeñas desavenencias que a ti te hacen perder esa estabilidad. A nivel de la economía, por fin, todo mejora. La suerte poco a poco llega a vosotros. Felicidades a todos los cáncer y suerte para todos en general.